En Estados Unidos yo hice mi pregrado en economía y al terminar ese estudio de economía tuve la oportunidad de dar unas clases. Y me di cuenta, me di cuenta en ese momento que me gustaba, me gustaba la parte de enseñanza, de docencia, entonces eso me llevó a otro camino también a prepararme, a combinarme esa economía con una carrera en educación. Yo me casé con un colombiano y nos radicamos acá, tenemos dos hijas que nacieron acá también y nos quedamos en Colombia. Yo creo que hay muchas oportunidades acá, sobre todo, inglés es mi primera lengua, entonces en Colombia hay una gran demanda para la educación bilingüe. Es muy gratificante, empezando por eso porque es una oportunidad de tener un impacto en la vida de otra persona. Yo no diría de transmitir información, yo creo que estamos acompañando los alumnos, los niños, en descubrir su potencial en su propio camino de aprendizaje y abrirles un mundo. Entonces, ver ese crecimiento de una persona, su desarrollo académico, no solamente académico, pero formar sus sueños, sus propias metas, coger su camino, es muy grandioso. De alguna manera todos los niños en el mundo son iguales y con características muy particulares. Yo creo que algo de Colombia, un aspecto que me parece muy lindo es que el concepto y la unión de la familia todavía aquí es muy fuerte. Yo creo que el éxito de engancharlos en la economía es hacerlos ver que realmente nos afecta a todo el mundo. No es una teoría aislada, que es lejos, no. Estamos viviendo en la economía todos los días como consumidores, es algo muy relevante a la vida de ellos. Y que tenemos que no solamente tener conciencia de esos problemas, pero desarrollar de alguna manera un compromiso que va a ser mi parte en ayudar, ofrecer una solución, aun cuando sea a nivel local. Mi nombre es Maureen Fleming, la educación es mi pasión y ayudar a los jóvenes a realizar y alcanzar su potencial, esa es mi hazaña. Mi nombre es Maureen Fleming.